Pero qué idiota es Nicolás. Pero qué rabia me dan los hijitos de papá. Claro, él jijijí con una, jijijí con otra, con miles de mujeres. ¿Y su novia qué? ¿Su novia qué? Es que nadie me va a quitar a mí de la cabeza que esa chica está ilusionada con Nicolás. Pero ya, ya, no te voy a aburrir más con mis cosas. No, no me aburres. Y creo que yo tampoco te aburro con mis cosas. Creo que nos gusta escucharnos mutuamente. Sí. Mira, hace un rato tú me preguntaste qué hacía con Monserrat. Ahora yo te hago la misma pregunta. ¿Qué hago yo con Monserrat? No, no. ¿Qué haces tú con Nicolás? Él no te da tu lugar. Yo lo quiero. No, no lo quiere. Sí, yo lo amo. No, no lo amas. Bueno, a lo mejor, a lo mejor lo quieres un poco, pero yo creo que tú ahora estás queriendo a alguien más. ¿Qué? Ay, justo un mensaje. Tienes razón. Es momento de alejarme de Monserrat. ¿Y ahora? No sé. Tú dirás. Manolo, nos conocemos hace un tiempo ya y... ¿Y? Y creo que eres perfecto para mi... ¡Jajajai! ¡Manolo! ¡Eres perfecto para mi amiga Emilia que acaba de llegar de Londres! Entonces, ¿no quieres cambiar a Nicolás por alguien que nunca te va a hacer sufrir? Perdóname, no sé en qué momento te di... No, olvídate, olvídate. Soy yo, soy yo que siempre invento historias. Siempre se me aparece gente bailando en la cabeza y últimamente se me apareció una psicóloga pelirroja bailando en mi cabeza. ¿Yo bailo en tu cabeza? Sí, el taxichurro. Y no sabes cómo. Nunca supe el significado de la frase trágame tierna, trágame, pero en este momento me gustaría que la tierna me trague. Ahí está mi amiga. Ya vuelvo, ya vuelvo. ¡Vente, quiero presentar a alguien! Este... ¿Manolo? Bueno, yo ya... Chao, nos vemos. Manolo, por allá no es... Por allá no hay la salida, es por acá. Disculpa. Claro, claro, claro. Chao, chao. Nos vemos. Ay, qué gusto, ¿ah? Cuídense. ¿Te gustó? No. Ya, perdón, no dije nada.